El extremo del Manchester City, David Silva, anunció este lunes su retiro de la selección de España, en una carta publicada por la Federación Española de Fútbol y por el propio jugador en su cuenta de Twitter. ¿No resulta fácil? Después de todo lo vivido, sentarse a escribir estas líneas, comienza la misiva del futbolista canario. Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión de terminar mi etapa en la selección española de fútbol. Sin duda es una de las elecciones más difíciles de mi carrera, explica el jugador de 32 años de edad. Silva conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la roja, así como las Eurocopas de 2008 y 2012. También disputó los Mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018. Me voy feliz por lo conseguido, he vivido y soñado con un equipo que será recordado siempre, añade. Silva disputó 125 partidos con la selección, en los que anotó 35 goles. Más noticias en MSN. Tremendo golazo de Crack Amateur. Video de Copa 90 Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclown. Luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Morderclown comenzó en la arena Neocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-20. Configuración desactivado HDHQS de lo tremendo golazo de Crack Amateur. Tremendo golazo de Crack Amateur. Copa 90. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Morderclown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga. 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. En ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martin el Universal 0-55. Siguiente.